¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, conseguido el encuentro, conseguido. Conseguido, bueno. Muy bien. Para los cuentos del martes, los cuentos del martes. Sí, el cuento de hoy se llama El invierno. El invierno. Es decir que mucha imaginación con el frío que hace no he tenido, ¿no? Bueno, vamos a ver el cuento. Vamos a ver también lo que tú nos cuentas. Bien. Voy a comenzar. Pronto nos hundiremos en los días y las noches frías del invierno. Tendremos que despedir a la vívida luz de los breves veranos. En la casa de campo ya estarán resonando sobre el patio empedrado los golpes del hacha sobre la leña que habrá que juntar y acumular para ponerle movimiento de a poco hacia la casa, a llenar los hogares y las calderas. ¿Qué cosas traerá este invierno sobre mi cuerpo? Me imagino cólera, odio, temblores para ejecutar el duro oficio de sobrepasar el frío polar, el sol anémico y sentir el temor de que el corazón se convierta también en un bloque helado y rojo. Ayer nomás era el sol resplandeciente en un verano dichoso cerca del mar. Ahora todo se vuelve para adentro y la inmensidad no estará ya más en mis ojos al contemplarlo, sino que dentro de mí tendré que construir una talaya o un minarete para aclamar a todos los fieles del sol a que acudan a rezar por su partida y arrancarle la promesa de que vuelva a deslumbrar sobre el mar en la quietud de las aguas o en las profundidades de todas las miradas. En unos días más nos sentaremos a mirar el fuego y apoyaré la frente en tus rodillas mientras reclamo por el verano ardiente que partió y alucino entre el amarillo y el rojo de los leños ardiendo en la hoguera calentando la casa. Figuras que se queman entre las llamas llenando el aire de hechizos que me harán recordar al lobo agonizante derribado en un bosque por el estallido de un rayo de tormenta que no tendrá ni cruz ni sepultura y que el cuervo vigilará sin apuro desde el poste que sostiene el alambrado. Los muebles de la casa volverán a relucir por los reflejos y adornarán la mesa esas flores silvestres secas por el viento y el frío parecidas a juncos o a cardales y el color amarillo inundará el paisaje cotidiano que me traerá primero los ojos del gato manso que se pasea como si toda la casa fuese su aposento y que de viejo apenas murmura sus aullidos. Pero el amarillo seguirá reinando como una reliquia del sol en toda la esfera del péndulo del reloj del reloj la que me llevará de viaje y me obligará a cambiar de espacio dejar por un momento el espacio de la casa en este invierno y meterme, llevada por el amarillo, en otra dimensión. Me hará llegar hasta el desierto, ese inmenso horizonte de arena que tantas veces me impresionó en los atlas escolares y que nunca comprendí del todo porque todo era plano, pintado de amarillo, era solo una parte del mapa de geografía. Pero después, en el tiempo de los viajes, quedarán grabadas en mi memoria la visión desde la ventanilla de un avión donde vi por primera vez esa extensión grande de arena amarilla manchada por las sombras de los médanos y los colores de la arena negra que convivían con la gran melena rubia de manera inexplicable. Lo inmenso del desierto resonó en mí y por un instante fuimos íntimos. Fue fugaz, pero tuve un acercamiento con la inmensidad. Tanto que quedaron en mí esos jirones de médanos, esas arenas, esos ríos muertos por el duro sol. Esas visiones quedaron profundamente grabadas, se unieron en lo profundo y lo extenso y fuimos, el desierto y yo, profundos y extensos, inmensos. No sé dónde y cómo se juntaron, si fue por mis ojos demasiado videntes o fue por el paisaje que se veía confusamente bajo los pesados párpados de las nubes, pero esas imágenes que estaban llenas de dulzura me dejaron la impresión de que me estaba engrandeciendo. Me fui demasiado lejos en esa barca amarilla que creó mi imaginación, pero ahora hay que retomar, sentir que ya he venido, con un poco más de sol en los ojos, un poco extraña, esperando que alguien venga a recibirme, porque alguien, algún desconocido tal vez, espere mi presencia. Entraré y recorreré la casa como si fuese una visitante más o el viajero lejano que vuelve y vaga por la casa hasta la chimenea donde el fuego arde y estará el libro tirado que se fue de mi mano cuando temí por el invierno, cuando me tuve que alejar para no repetir los mismos fríos y hacer que el espacio donde temí su severidad sea un fantasma desaparecido que ahora retorna cargado de leño y hojas secas y de árboles desnudos mientras adentro, en el fuego, arden las sombras. A veces me levanto de no sé qué escondite. Son los días oscuros de la cobardía donde no quiero pelear contra las piedras y ambiciono la calidez de un nido y escondo en esa timidez la violencia feroz de los veranos revelándose frente a la serenidad de una felicidad que siempre quiere volver sobre sus pasos y solo se encuentra en un oscuro laberinto preguntándose dónde estará la puerta. Pero basta el palpitar de una hoja caída y seca que dejó el otoño una estrella que de pronto respira en medio de la niebla y el bosque que se oculta detrás de la casa, cerca de la montaña, desvelado haciendo sonar silbidos en un susurro al compás del viento. Este invierno que se avecina y rodea de intimidad todas las ventanas nos obliga a encender el fuego y el amor, vuelto de espaldas, se reúne en el suelo con astillas que brotan de las brasas en un chisporroteo que anuncia el comienzo de los sueños nocturnos. Y ahí se terminó. Muy bien, Norma. Qué variedad, ¿no? Un viaje, ¿no? Sí. Un viaje por el desierto. Bueno. También, ¿no? Por el verano, por el invierno. Sí. Por el fuego. Claro, el cuento anterior fue un verano, ¿no? Que venía del verano. Bueno, acá entré en la casa, ¿no? Vine, llegué. Llegué al invierno. Llegué al invierno. Bueno, eso fue el cuento de hoy. También es lindo el invierno, ¿no? Porque tiene toda esa intimidad de una casa, ¿no? El resguardo del frío afuera y del calorcito adentro. También es lindo, ¿no? Se crean como islas, ¿no? Internas son. Que no tienen que ver con el exterior. El exterior nieva, pero adentro hay otra temperatura, otro calor, otro fuego. Otros juegos también, ¿no? Que se dan mirando las llamas del fuego ardero. O sentada en el sillón con la calefacción. Y ahora no hay muchas chimeneas. No hay tantas, ¿no? No, ahora no hay tantas chimeneas. Pero esto es la casa de campo, allá es así. Cerca del mar. Sí. En un bosque. Cerca de la montaña, ¿no? No del mar. El mar ya lo dejé. Ah, claro. El verano. Era el mar del verano. Sí. Bueno. ¿Tú qué tal? Muy bien. Sí, yo tengo mi ejercicio. Sí. A ver. ¿Dónde se llama? Se llama... El vecino de mi madre. ¡Hala! ¿Con el vecino? El vecino de mi madre. Sí. Era tarde ya, al descubrir cómo las siluetas penetraban en su casa, sonoras, claro, con exclamaciones de alegría disimulada. Al entrar, quizá como reflejo, vi una tristeza deseando salir, una vejez en plena cara, quejándose de esa furiosa condena, pero sin abrir la boca. Al pasar el umbral, la fiesta empezó. Digo, digo, fiesta por el bullicio, el movimiento organizativo. Nos juntamos con sillas desplegables en derredor de una cama doble, un cuerpo abultado de lado, que íbamos a besar en fila, con el respeto que debe abogar un gran pater disimulando su enfermedad. La verdadera sentencia entraba en el engranaje de los pequeños males. Y es desde ese bulto que apenas delataba sonidos que se organizaron las palabras del encuentro. Cuando entró mi madre, ya se habían esparcido varios relatos. La persecución de una condena ajena y sus efectos. Pero, claro, ¿a quién se condenaba? ¿Dónde el tribunal? Porque es el espacio que dibuja mi cuerpo. Porque renunciar al deseo es la presa del cotidiano vivir. Es una promiscuidad a flor de piel y deja sus estragos. El dolor del dedo apuntando al techo delataba, subrayaba, enclaustraba el fallo, que no era otro que él de la propia vida, la que no perdona, porque es casi animal mirar adelante y mirar atrás. La cadena conduce y no se puede desabrochar. Había una gorda que se movía mucho, risitas, comentarios a destajo, explicando las explicaciones e imaginando los pasos de aquel, el tiempo de aquella, como si todo fuese una gran broma, como si no hubiese condiciones inapelables a la vida. La escucha, adormecida o discreta, reclamaba sus cuidados, masajes, cuidados urinarios. Varias manos eran necesarias al enfermo para que sintiese que su cuerpo no era sólo una armadura dolorosa, sino la sensible piel que recibe el calor de otro tiempo, de otra vanidad, el deseo. Esa escena que podía observarse desde el afeizar de la ventana de la casa de mi madre, también se examinaba desde otra distancia, ya que cada relato entraba en la historia de todos. Frases que se repetían, con el eco interpretativo, porque, ¿quién entiende a la primera? El vecino de mi madre no era un enfermo, ese bulto que giraba sobre sí mismo era un ente, unos ojos abiertos giratorios, un tajo donde flierteamos con nuestra vida, el eje que había envenenado al hueco de lo posible. Fuera, un jardín con una escalería que trepaba por las tardes a mirar cómo las semillas jugaban a fumar en boquilla, sería testigo o historiador del estrambótico encuentro entre mi madre y su vecino. Muy bien, muy linda historia, que bien, ¿eh? Muy bien, ese cuerpo, ese bulto ahí en la cama. Sí, ¿no? Muy significante. Así, vamos escribiendo, Norma, vamos escribiendo, y está muy bien. Bueno, voy a ponerme las gafas y seguimos con Vivir en Madrid, ese libro que nos gusta tanto. Gracias. Del mar vino la luz. ¿Dónde estaba yo cuando la luz cayó entre los torbellinos del tiempo y se abrieron las páginas de mis días golpeadas por hechizos que, más allá de las palabras, olían a sangre derramada antes que la piedad se sentara a la mesa de los dioses? Entonces, ente, entre los que quedamos vivos después de la catástrofe, enronquecimos las gargantas y jadeamos sobre las aguas del océano sin lograr apagar los gritos del naufragio, mientras los pájaros caían abatidos sobre las ondulaciones de las olas. La arena fingió su desamparo y convertida en vidrio, tatuó los pies que buscaban algún refugio y arrancó de su increíble huella raíces que se hundieron en alguna novela estrafalaria a la espera de alguna presa desgraciada, y trepamos en la llama de algún sueño. Se desnudaron los amigos con los que compartíamos el sol, y llenos de mentiras, mudos como un altar sin misa, vistiendo ropas desconocidas, se desplazaron lentamente hacia un olvido borrascoso, solo sombras contra el pasado, que nublaron las imágenes sobre el mar, iniciando la ceremonia de la bruma. Del mar vino la luz, que iluminó un país desorientado, del que partían los senderos que llevaban al desierto, y el verano, cegado, aplastó contra la roca a una pareja de amantes, que se desvaneció en el aire sin suspiros, y los cuerpos y el cielo dieron paso a otra luz, parecida a un espejismo de fantasmas, que empezó a hablarle a las piedras, revestidas ahora con joyas de lujuria, donde plata y leche se trenzaban en anillos del tiempo, quedando capturada la libertad soñada. El mar cubrió de sal los labios besados, que eran mi único botín. Un círculo de fuego azotó visiones dispuestas a matarme, un requiem fueron las grandes sinfonías del sol. Lo inconcluso fue un puente hacia el amor y el rugido de la luz, el inconstante umbral donde descansa mi locura. Bien, ¿eh? Qué recorrido eso, ¿no? Total, total. Pasaron por muchas historias, ¿no? Sí. Sobre la destrucción del cuerpo. Hemos vivido juntos tanto tiempo. Tu corazón era mi casa, pequeña, latiente roja. He visto con el tiempo cómo caían algunas hebras de colágeno y el momento preciso en que abandonaste el calor duro del trópico y el alba fue un despertar de sones que llegaban hasta la costa de mis válvulas, enamoradas de la infancia, tenidas de alegrías y cierta insuficiencia. Las cuerdas rojas gritaban por los litorales e hicieron dos fuertes orillas de fusiles que gobernaban esos raros terremotos, sacudimientos que intentaban destruir el orden primordial, el que se manda solo, el que no necesita mi presencia y que descansa sobre mis pies macizos, aquellos separados de la tierra y hundidos en mi canto. Estoy de pie, la sangre aún circula, de sus desnivelados territorios oigo de tanto en tanto el clamor de idiomas extranjeros saltando las avenidas de un colaje inagotable, donde mis pasos son sacudidos por el escalofrío del que no se sabe dueño de sus noches, y mira con ojos impasibles gobernar la marcha de explosiones que dan sombra a los nervios y son un ardor de voces estallando que unen la dispersa conciencia de las vísceras, ahora sin patrón, desencajadas, desprendidas del oscuro terrón que las pariera. Un acuerdo de pie, no quiero que te enfades, más bien conserva la perfecta armonía que junta a dos desconocidos al fin de la jornada. Crecer no es enfermarse. Te canto una canción para que me detengas en un dulce soñar sin tener que pintar de negro el frente de las casas y me puedes escuchar amablemente sin detener la marcha, abriendo el puño que contiene la vida de los hombres y dando paso a una desviación que sea transitable. Palabras de la Dios Cuando vivía en mi cuerpo, hacía madurar a una mujer con una galaxia en la cabeza y un sello carnal en la nuca con la palabra adiós. Bebía el aire abocanadas como si grandes alas aventasen espacios como con humeantes andamios por los que ascendía entre amigos y desconocidas muchedumbres que cubrían el mundo con sus cuerpos. Una biografía sin certezas, ni honras fúnebres, me esperaba en el mismo lugar donde explotaba con su escándalo. Una copa de cristal contra un muro. En vano intento de recorrer el horizonte hasta su matemática de infinito. Y un salvajismo llegaba hasta mi médula, alterando el bienestar de la mañana, inundaba como el cuento del diluvio la superficie del pedazo de tierra en el que me tocó vivir, un patio de la infancia donde el sol estrangulaba las tardes de pobreza y el infierno era alejado en sueños místicos donde hablaba con Dios con la exasperación de todas las preguntas sin respuestas. No lo podré creer, pero igual caeré desde la cumbre nevada algún invierno, atraída por el imán de un abismo abandonado por la magia, y no me esperará ningún secreto tenebroso, sino palabras de un adiós que sólo dirigiré a algún pastor de almas extraviadas mientras dejo a mi cuerpo separado de sus ropas que se amontonan en un rincón para habitar en los círculos del tiempo, en ese agujero penetrado por una neblina intermitente que sólo se deja iluminar por el relámpago de los besos y hace saltar el pulso de la sangre con la furia de un corazón inexorable. Separados, mi cuerpo y sus ropajes, diré mi adiós. Adiós, amor. Y el principio me dio comienzo a todo. Se vuelve amor de despedida. Adiós, mi cielo. La puerta fue cerrada por furioso huracán y no podrán abrirla tus suspiros. Adiós, adiós. Algo se rompió y estoy perdida. En la memoria de la piedra dejaré mis iniciales para que no me busques más y en el extremo de mi última canción habrá una cáscada de libertad cumpliendo su tarea ineludible. No podré huir. Arrojaré mis últimas angustias a los astros y en la emboscada de mi noche el universo colgado de borde de mis ojos me impedirá verme vivir. Hoy es el día de los enamorados. Es el martes 14 de febrero, así que hemos terminado con un cuento, con un poema de amor. Muy bien, feliz día, que sigan los amores circulando por el mundo. Que no pare la rueda, por favor, ¿no? Que es lo que nos beneficia, porque el odio es fatal. El odio fatal, sí. Mejor el amor, ¿no? Mejor el amor. Pero bueno, ya sabemos, no va uno sin el otro, así que... Sí. Bueno. Hay que convivir con esas cosas que nos pasan, ¿eh? Bueno, Norma, muchísimas gracias y seguimos la semana que viene. Y hasta la semana que viene a todos. De acuerdo. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.